La diputada por la provincia de Melipilla, Italagante, Denise Pascal, salió al paso de las informaciones e investigaciones de prensa que indican que el recientemente nombrado director subrogante del Hospital San José de Melipilla mantiene millonarias deudas en distintos ámbitos del quehacer financiero previsional, lo cual resulta cuestionable a la luz del sentido de probidad que ha manifestado reiteradamente el gobierno del presidente Piñera. La parlamentaria PS dijo que llama la atención que no haya relación entre lo que el actual gobierno ha predicado y lo que se ve en los hechos. Dijo que puede resultar entendible que las personas en forma particular puedan verse involucradas en hechos de esta naturaleza, pero lo que no es aceptable es que no haya el filtro para saber a quién efectivamente se designa para una responsabilidad de esta envergadura, director del hospital, más aún cuando tanto se nos ha hablado de proligidado. Una vez más, ya el Ministerio de Salud se ha equivocado. Este gobierno nos dijo que cuando se nombraban directores o encargos públicos iban a ser totalmente transparentes y éticos. Aquí no fue así. Nombraron a una persona que si bien a lo mejor tiene las deudas y es en privado, pero es una persona que afecta la vulnerabilidad de nosotros. Y nuestro hospital ya no resiste más. Yo creo que hay que decirle al Ministerio de Salud y especialmente al ministro que tome cartas en el asunto, que el hospital de Melipilla es un hospital serio, es un hospital donde sus trabajadores se le han juzgado por años por los ciudadanos nuestros. Denise Pascal señaló que esta situación se suma a otras graves que se han conocido en los últimos tres meses, recordando que hubo una denuncia por grave negligencia en el suministro de vacunas a ocho recién nacidos y además la investigación de una serie de denuncias por irregularidades administrativas e incluso de acoso sexual al interior del recinto hospitalario. Nuevamente nos encontramos con esta situación de un director que tiene 24 demandas por situaciones irregulares en los tribunales. Realmente creo que no podemos seguir así. El hospital de Melipilla hoy día podríamos decir que está en la UCI, que está en un momento crítico. Y decirle al ministro de Salud que no siga delegando en funcionarios de diferentes niveles la responsabilidad de que el hospital de Melipilla tiene que cumplir el rol de atender a los ciudadanos de una manera adecuada y que realmente se termine la investigación que se estaba haciendo. Dado el actual escenario, la diputada por las provincias de Melipilla y Talagante llamó al ministro de Salud Jaime Mañalich a enfrentar personalmente esta y otras denuncias conocidas en el hospital Melipillano a no delegar en otros funcionarios la solución de los problemas y no seguir mirando el techo cuando el centro asistencial entró en la UCI. Queremos un hospital sano, un hospital que realmente responda a las necesidades de nuestra gente y no un hospital que hoy día dentro de él es una olla de grillos porque desde el eje central no han sido capaces de realmente decir lo que está pasando dentro de él y investigar cómo corresponde. Queremos un director serio que realmente lleve el hospital adelante y no seguir con este tipo de personas que no son de acá primero, que no nos conocen segundo y que además tienen un background, un pasado que no es de lo más honorable para nosotros.